¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo está? Saludos a toda la audiencia. Bueno, legislador, primero comenzamos por algo de lo que se está hablando, por supuesto, que ha sido de la sesión de ayer y esto de ficha limpia, ficha trucha. ¿Qué mirada tiene usted sobre esto que ha sucedido allá en la legislatura? Bueno, la verdad es que, en primer lugar, cuando se trató esto en el bloque nuestro, yo planteé que todo es importante en la legislatura y para la gente y para la política, pero primero hay que estar atendiendo las necesidades de la gente. Yo creo que mucha gente hoy está padeciendo problemas mucho más importantes que el deber como nosotros desde la legislatura le acomodamos, digamos, a la oposición, sus intenciones de trabajar en un proyecto que más allá que pueda tener sentido o no, lo único que tiene en beneficio de la gente hoy, la gente no lo va a ver. Y es como que queremos hoy tratar algo que no le modifica la vida a nadie y eso se lo planteé. Sin embargo, se trató un proyecto, se discutió y la verdad que a veces la oposición habla de ficha limpia, ficha trucha, despectivamente y pareciera que son como la gata flora, o sea, nada las conforma. O sea, si se los trata es porque se los trata y si no se los trata es porque no se los trata. Yo creo que el legislador Canenada, digamos que es uno de los impulsores de eso, ha tenido de alguna forma la posibilidad de dar su visión. Este es un sistema parlamentario y democrático, tampoco hay que descalificar a un cuerpo porque ha tomado una decisión que a él no le gusta, o no le conviene, o no le satisface. Pero bueno, la democracia es esto, respetar también las decisiones de la mayoría. Y las decisiones de la mayoría, con muchos argumentos jurídicos, constitucionales y de todo tipo, y políticos también, ha decidido sancionar esta ley, que sin duda es un gran avance, pero también creo que la oposición tiene que estar también preocupada por lo que está pasando en el país. O sea, en la provincia, por los problemas que hoy tenemos económicos, por los niveles de pobreza, por la inseguridad, por los problemas que hoy hay con el tema del consumo problemático. O sea, ellos tendrían que trabajar en eso. Yo la verdad que a veces en algunas cuestiones la oposición, en el ámbito legislativo me refiero, tiene de alguna forma un doble discurso. O un discurso acomodado a la situación que les conviene. Ahora, en la realidad de la gente, lo que hacemos, lo que vamos a solucionar las cosas, es el oficialismo. Ahora, lo que se sostiene desde la oposición al respecto de la alternativa que ha presentado y que se ha aprobado finalmente del oficialismo, es que no tendría ningún efecto porque en el Código Penal ya están estipuladas, digamos, la inhabilitación en los casos que se han sancionado. Bueno, esto es lo que yo le estoy diciendo. O sea, yo lo planteé en el bloque, me parece que los problemas de la gente van por otro lado. La gente no está buscando que nosotros trabajemos en un proyecto de ficha limpia, de ficha no sé cuánto. La gente está buscando en ver cómo nosotros todos los días reducimos la pobreza, vemos cómo los servicios básicos que hoy debería haber en distintos barrios donde hay problemas de agua, de gas, de cloaca, de calle, donde hay necesidades básicas como falta de iluminación. O sea, eso es lo que nos está pidiendo la gente. Y yo, la verdad, que estoy recorriendo todos los barrios de la capital y a mí la verdad que ninguno me habló del proyecto de ficha limpia del legislador Canelada. Sí, la gente nos habla de que nos llega a fin de mes, que necesitamos que hay cada vez más demanda en los comedores y en el merendero, por lo cual hemos trabajado para reforzar eso. Pero las otras cosas, la verdad, que es un divorcio de la política o de una parte de la política que en este caso es la oposición con lo que la realidad de la gente lo necesita. Usted viene trabajando en el tema adicciones. ¿En qué proyectos específicamente? Sí, bueno, esto es el tema de... Yo soy presidente de la Comisión de Adicciones. La verdad que desde que comenzamos yo he planteado que en el tema este, que no es solamente el consumo problemático, sino todo lo que involucra eso, había que establecer una política de Estado. Y creo que el gobierno provincial, con el contador Jaldo principalmente, ha establecido o ha empezado a trabajar en una política de Estado. O sea, que involucra no solo el tema del consumo, sino también el tema de la oferta y de la demanda, el tema del narcotráfico. Y en ese sentido hemos visto que se han dado, se han hecho muchas acciones. En primer lugar, coordinan fuerzas nacionales con la provincial para establecer con ese plan Lapacho la posibilidad de evitar, digamos, el ingreso de drogas por la frontera norte, la posibilidad de que se habilite el tema de la ley de Magna Alcomenudeo, que es una ley, digamos, que no es la panacea ni tampoco va a venir a resolver este problema, pero también es una herramienta más para que la justicia provincial, la policía provincial, tengan la posibilidad de llevar adelante también una tarea donde la oferta de droga en lo que es el microtráfico se pueda también disminuir. Pero además de eso, el gobernador formó una unidad de coordinación en el Ministerio de Salud de la provincia con un presupuesto específico para formar una red provincial de todas aquellas entidades que trabajan en el tema de consumo problemático. Y en ese sentido, nosotros, digamos, hemos empezado a hacer que todas las entidades con las que nosotros trabajamos se puedan integrar a esta red. Hemos tenido conversaciones con la Iglesia Católica que tiene 10 hogares de Cristo, tiene dos centros de internación de 24 horas, hemos hablado con la diócesis de Concepción para poder coordinar acciones. También hay que decir que también hemos hablado con las iglesias evangélicas. Que hacen una gran tarea, ¿no? Las iglesias evangélicas que están teniendo, digamos, una importancia significativa en ese tema de contención. Y además también hemos hablado con las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad privada. Hay que decir que creo que esto implica una política de Estado donde ahora nosotros hemos presentado un proyecto de ley que vamos a ver si lo tratamos próximamente para articular con el Ministerio de Educación políticas que vayan dirigidas a la prevención desde las escuelas, porque creemos que ahí puede estar un hecho importante de que nosotros podamos introducir la posibilidad de que nuestros niños desde la escuela primaria puedan formarse y evitar que haya este avance que tenemos tan importante de la droga en todo el territorio de la provincia, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo está viendo todo lo que está pasando en el ámbito nacional, no? Digo, con el gobierno, los cambios que ha habido. Y bueno, como lo vemos todos, digamos, hemos tenido momentos muy... con muchas situaciones desequilibrantes, ¿no? O sea, con momentos muy difíciles. El país está pasando situaciones complicadas. Hay una crisis, obviamente, económica. Los niveles de pobreza son altos. Hubo una pandemia, hubo una guerra, hay una guerra. Entonces, donde esto todo encarece la cuestión. Y bueno, yo creo que la designación del Ministro de Economía, de Sergio Massa, puso desde la política, más que desde la cuestión económica, un ancla muy fuerte para estabilizar al gobierno. Más allá de lo que se diga de las cuestiones, de las medidas, de los resultados, que desde los políticos sí se ha visto o se ve que hoy el gobierno se ha fortalecido. El gobierno nacional ha quedado fuerte, ha quedado con perspectiva de mejorar, cosa que no lo veíamos anteriormente con estos cambios. Y también ha quedado claro que tiene el apoyo mayoritario del Frente de Todos. Digo el apoyo mayoritario casi en un 90%, porque hay algunos sectores obviamente que no comparten algunas cosas. Pero la verdad que es esperanzador lo que ha hecho Sergio Massa, o sea, la llegada de Sergio Massa. Más allá es esperanzador también para nuestro espacio político porque habla ya de un rumbo mucho más definido y también de una política más clara. Desde el punto de vista económico habrá que ver cómo sigue esto, pero desde los políticos la verdad que es un gran avance. ¿Y cómo está viendo la gestión de Jaldo, que ya ha sido varios meses aquí a cargo del gobierno? Bueno, la gestión de Jaldo, digamos, es una gestión impecable, digamos. O sea, es una persona que es un gobernador, que está involucrado en cada uno de los temas desde el punto de vista personal. Las encuestas muestran una gran aprobación de gestión, un aumento en la aprobación de gestión desde que comenzó su gestión hasta ahora. Él en lo particular, digamos, ha mejorado mucho en su imagen positiva. Esto lo dicen las encuestas que nosotros también manejamos, que tenemos. Pero también se ve, digamos, que en cada uno de los temas el gobernador no ha delegado, digamos, sino que personalmente ha trabajado con la crisis del transporte, con la crisis energética, cuando hay problemas sociales, cuando hay problemas de disponibilidad, por ahí, del tema del combustible, en la gestión que hace para el tema de las obras públicas. La verdad que el gobernador Jaldo ha mostrado, digamos, en estos meses de trabajo que tiene la decisión, de alguna manera, de dedicar su vida a esto, ¿no? De poner su vida en cada uno del esfuerzo de cada momento para ver cómo resuelve situaciones que son muy difíciles. Y es en un momento donde, tanto a nivel nacional, las cosas no son de las mejores y Tucumán no es una isla. Entonces, todo nos afecta, todo nos repercute. Y si no hubiera ese trabajo, donde también ha trabajado en el tema del narcotráfico, también ha trabajado en el tema de la crisis carcelaria, ha trabajado mucho en el tema seguridad, donde está permanentemente trabajando, buscando la forma de que la policía también tenga las herramientas, que la justicia tenga las posibilidades de llevar adelante su tarea de la mejor manera. Y otro tema que es importante, hemos visto también la gran cantidad de vehículos que se le ha dado a la SAT para resolver los problemas que tenemos de agua y cloaca. Es decir, de alguna forma es un gobernador que no solo trabaja todos los días, sino que también se involucra él personalmente en las cosas. Y eso está dando resultado. Está dando resultado porque muchas cosas de las que la provincia hoy no tiene, como están pasando otras provincias, se lo deben gracias a esa gestión. ¿Cree que va a ser el gobernador después de 2019? Mire, falta mucho para eso. Si ustedes, si fueran las elecciones hoy, Ovaldo Jaldo es el dirigente político que mejor mide la intención de voto. Ovaldo Jaldo tiene casi 30 puntos de intención de voto en la provincia. Eso significa un gran apoyo, muy importante. Es el dirigente más importante. ¿Con qué dirigente lo han medido? Con todos, con todos los que quieren ser, se lo han medido con Yedri, se lo han medido con Noguera, se lo han medido con muchos dirigentes. ¿Con Manzur, no? Que Manzur no puede ser gobernador. No, no, como vice. No, no se midió esa forma. No como fórmula, digo. No, no, no se mide con eso. No, no, hay muchos que manifestaron, que manifiestan por ahí. Claro, sus intenciones. Pero falta mucho eso. Hoy, si fuera la elección, yo creo que no hay duda que el candidato a gobernador tendría que ser el contador Ovaldo. Pero falta mucho tiempo. También hay que definir el tema de la fecha electoral, que algunos están oponiéndose a que se adelante la elección, otros que no. O sea, me parece que falta también recorrer un camino. Esto me parece que recién en marzo del próximo año se va a tener un poco más de claridad. Pero obviamente que hay que decir que el peronismo tiene tanto el contador Ovaldo como el vice, el jefe de gabinete, digamos, el doctor Mansur. Es un dirigente muy importante y un dirigente que también tiene una intención de voto muy importante. O sea que una fórmula entre ellos sería prácticamente para nosotros algo que nos garantizaría continuar el gobierno de la provincia. Pero todavía hoy no se puede evaluar eso porque realmente son, de alguna manera, fotos de una película que todavía está lejos de terminar. ¿Cómo vienen trabajando en la agrupación que usted es referente, la 25 de mayo? Bueno, estamos trabajando bien cada vez. Que recordemos, están conformadas por legisladores. 10 legisladores, sí, son 10 legisladores. Bueno, nosotros, digamos, hemos coordinado una reunión con el gobernador de la provincia para ver en qué nosotros también desde lo institucional podemos agilizar, digamos, la actividad, la tarea, lo que nosotros tenemos que ayudar, digamos. Y en ese sentido, bueno, él fue muy claro, digamos, en el sentido de que nosotros tenemos que ir acompañando la gestión y conociendo cuál es la gestión que se va realizando para que podamos dar el acompañamiento de la legislatura. También hablamos, por supuesto, de todos los temas políticos. Vamos a estar más en contacto para ver qué otras cosas. Pero siempre nos pide algo que yo recalco, que nos pidió, digamos, que estemos a la par de la gente. Digamos, que hoy son momentos difíciles, hay un 40% de pobreza, hay mucha gente que no está llegando a fin de mes. Fíjense que ahora ha surgido una situación donde hasta los mismos empleos formales están teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Entonces, eso también obliga, digamos, a que la dirigencia política esté acompañando y también viendo cómo se va ayudando a que esa situación se vaya a ir mejorando. Yo ayer, la verdad, que vemos algo que no veíamos, se había disminuido la cantidad de gente en comedores, merenderos, gente que solicitaba ayuda y ahora volvió de nuevo eso a mostrarse más. Entonces, creo que nosotros, desde nuestro grupo político, lo que estamos haciendo es tratar de hacer eso, o sea, recorrer las distintas familias que hoy están con situaciones de necesidades insatisfechas y tratar de ver cómo desde el gobierno le podemos dar una respuesta en la medida que le posibilite de alguna forma superar esta instancia que es muy difícil, ¿no? Muchas gracias, legislador. No, gracias a usted. Escuchamos allí al legislador Daniel Deiana con distintos temas que tienen que ver con la gestión legislativa y también con la...